¿Qué pasa? Mi nombre es Bull, soy 18 y bienvenidos al estreno de la historia de Rapios y Furiosos 8. Y antes de comenzar, demo añadir que estaba haciendo un especial de Star Wars y todo por Rogue One, pero Rogue One ya se estrenó y quedé perfecto para contar el canon de series y películas hasta este punto. Aunque estar subiendo únicamente curiosidades y solamente es de Star Wars, me ha estado desesperando y no solo por tantos videos que subí de Star Wars, sino también porque durante este tiempo donde hacía los guiones, tenía en mente muchas teorías que me gustaría sacar en un futuro. Así que me apartaré un poco de Star Wars, no digo un poco porque también tengo teorías de Star Wars, pero el especial de curiosidades lo voy a dejar hasta el próximo año hasta que se estrene el episodio 8 o los estaré subiendo en este año. Bueno, así que después de estos pequeños anuncios vamos con el video. El trailer de Rapios y Furiosos 8 acaba de estrenarse un pequeño tiempo, donde lo que más destacó obviamente y teniendo como la tercera catástrofe de los trailers del 2017, tenía como primero el choque de McQueen y la segunda el ataque de Optimus Prime hacia Bumblebee y la tercera Toretto ha traicionado a la familia. Y esto tercero es de lo que hablaremos. Toretto es un personaje el cual desde las primeras películas es un perro sin correa, un hijo de la calle, nacido en ella y forjado en ella, un ladrón muy reconocido con el punto donde se vuelva muy cotizado para misiones secretas de gobierno. Pero aún con esas características, seguirá siendo lo que es por el resto de su vida, un ladrón. Y algo en que se característica a un ladrón es la forma de ver una consecuencia, el cual no les importa si va dirigido a amigos ya que puede conseguir más, o si va dirigido a cosas materiales ya que puede volver a robar, pero puede volver a robar dinero y comprarlo. Pero si se meten con la familia, este sin duda cesará y hará cualquier cosa porque no les suceda nada a su familia, sino que este sea el punto débil de Toretto, donde fácilmente puede ser manipulado con tal de que no ejercer algún daño a su familia, en este caso su hermana y Brian O'Connell, al igual que su hijo de estos dos. Y aunque Brian O'Connell, el actor protagonizado por Paul Walker, murió durante el rodaje de Rápidos y Furiosos 7, pero el personaje no. Y aunque en el tráiler no aparece, al igual que su hermana, se ha especulado que su hermano y el CGI se encargarán de que el personaje siga vivo. Toretto teniendo esta debilidad, no dudaría que este fuera el caso del por qué actúa como el perro de esta mujer, donde el trato fuera no ejercerles daño a cambio de algo o alguna pieza robada en la misión que observamos al inicio del tráiler, sino delatado por su falta de personalidad durante todo el tráiler, ya que si habla del trato con sus compañeros o aunque sea dar alguna señal de ayuda, este sería rastreado tal y como se ve en el tráiler. Y qué mejor plan para destruir a tus adversarios que hacer que ellos mismos se destruyan. Esto ha sido todo Tecolotes, les agradezco el tiempo que se hayan tomado para ver este video, si tienen alguna sugerencia, tema, agradecimiento, posición o queja, les agradecería que lo dejaran en comentarios, nos vemos en el próximo estreno. ¡Gracias!